De Kovirán Granada en esta defensa, Viriarte en la pista para dar aire a Felicio. Moneke de momento invierte ese balón para el triple de Vania Marinkovic. Triplazo de Vania Marinkovic. Gran paso y se despistó Kramer. Facilidades. Bueno, hoy teníamos dudas, ¿no? Comentábamos en la previa el porcentaje. Solución habitual, dos bases coincidiendo minutos en Kovirán Granada. Como se ha ido por la zurda Moneke, la inversión de nuevo para Vania Marinkovic. El triple, triple de Vania Marinkovic. Dos veces el mismo error. A David Kramer. Ahora este es Marinkovic. No voy a fallar otro triple más. Debe decir Vania Marinkovic para adentro. Vasconi en ataque. Khalifa Diop jugaba la continuación, pero no. El balón es para Marinkovic. El triple de Marinkovic. Triplazo de Vania Marinkovic. De momento lo aprietan a Khalifa Diop. Milarmad Quintaera Magaba con el lanzamiento de Tresno. Se lo va a dejar a Marinkovic. El triple de Vania Marinkovic. ¿Cómo está Marinkovic?